Osea yo si quiero apoyar, pero la plata no se Regala al menos que rique sus dedos Osea Quintec, habéis escuchado que al inicio has dicho Hermanitos creo que aca nadie le sobra Le falta plata, ya hermano Y el, lo que hace, el año nuevo lo que ha roto El Green Lab, la edición especial, cuando vas a pagar Y aunque sea para los que estamos aca Escucha tu huevón, te viajas todo Más bien préstame, regálame plata Mano, yo te lo juro Que a veces quiero ser tu huevón Te veo en punta cana, ni siquiera solo Con tu familia, con tu padre, hermano Que gozo eres Mano, como cambias de tema Estoy hablando de un traguito para tomar Acá con la gente Yo no tomo, mano, ya, soy padre de familia Yo tomo leche, hálame de leche, de cuáquer Café, esas huevadas, no tomo trago yo Osea ya no sale nunca Si puedo ser mechero, renegón, boca floja Eso estoy normal Te acuerdas cuando te la choraste a Diego Que es un huevado Te la choraste Están todos abajo Te moriste abuelo Ni cagando Acuérdate que estamos con el trailer Abuelo ya don para la ladrón y guiño guiño Pasio Bailo por todas esas ranitas Lo quebo, lo quebo, lo quebo con cuerpo Muy bari Creep, head cross Va la casa, mami Vamos a la beba Vamos a debiarle, vamos a debiarle Slark de van, se lo paran tubeando Que Susa lo respetas Oye, yo soy primero, ojo puede ser acá No, pero, no, 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 si, 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 si No te cuento, solamente es a joderle el farm Es joderle el farm, nada más, ah Mata miedo, te voy No hay Pups, tal vez el 5 No creo que se mueva, pero puede ser muera Yo, eso es, sí Corregido it's a dread que teadd 이번 its Et peut il sera ca Tengo lever la tienes la estoy llegando ahora la a na tengo ulti, tengo ulti, tengo que verlo no, no, no 40 años jugando Dota y todavía le tienes miedo a una las maldito ancianos estoy muy bien, estoy muy bien estoy muy bien, estoy muy bien chapa yo, ah a ti, no, no, no Sigue, sigue, bueno, sigue, sigue, sigue. Me va a dar a mí, ¿eh? A ver si llegó. Tápale, tápale, tápale. ¿Qué, gana? Me mataron. ¡No, abuelo, se acabó! ¡Saga, ahí! No caes. ¿Pueden llevarnos más? Acá es. Sigue, sigue el puck. ¡No me cancela, amigo! ¡Pegó otro juego, pégó otro juego! Se va a tomar huevo Cuéntelo Cuéntelo Si, osea Me estás viendo Osea Toca bordo, bordo Mira, mira la bella No creo que Nada más No creo que nada más No creo que nada más Puta, creo que estaba ahí Uy, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Bien Vamos, lo puedo hacer Mira Buena Esto es mucho Cuéntelo 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 Estoy caiendo por atrás, el día es por atrás Matamos un poco Si, te metes nomás aquí Si, te metes nomás aquí Tranqui, no, no, no Se anda, no En el vuelo, en el vuelo Si, si, maten y pago Ya, ya, ya No, no No, no Cuidado, cuidado Tengo que caer Mira, mira, mira Tiene ahí Tiene ahí Acá, acá, acá Acá, acá Acá Abajo de ese Claro Es que me char Es que me char Es que me char A los super igual Mira, queda ulti Retrosé un poco Mira, mira el super Buenas, buenas Pero no hay charmalo No hay charmalo No tengo lo charmalo No hay charmalo Al put, al put Gordo, gordo, gordo Lo tengo, lo tengo Si, es mi lista full no No tiene ulti No tiene ulti No tiene Shard tampoco No tiene ulti Allá la barra Allá la barra Allá la barra Mira el Pug Mira el Pug Bueno No tiene ulti No tiene ulti El teca lo agarró Fuerte There he is Hay que ir Se ve con TP Mira mira Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Hay que ir Tienes que ir Cuidado Acá Un bote No me quedo Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Arche Esta grande El arma, el arma, el arma Pega el arma, pedele, pedele el arma Tengo BKB, tengo BKB Puedes meter el arma? Estoy llegando al final de este vuelo Yo lo pongo dentro de la barba Ahí en la barba, ahí en la barba Ahí estoy yendo Dejate cachar, mierda, déjate cachar, abre el foco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, al final te peamos a todos a... Al final te peamos a Ronaldo Debaja, debajo, debajo Bueno ¡In to the frame! Tranquilo, mueve bien Qué borche de vuelo A no ser que sepa... Ya metió su esto Pero va a meter Swap ¡Métela en la venia! No va a morir, no va a morir Ya va a Swap Ya va a Swap No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada 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 ¡Los metros! No estoy listo. Sí. Baby, plata free. Slash. Thanks. Not yet. Ay, no joder. Pues no se rinde nunca, recuerden. Sí, no se rinde nunca. Cuidado, cuidado, no tengo nada, no tengo nada. Ni ulti ni beta ni nada. Por ahí jugaremos Rafa. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Estos son los Spokes. Vamos a ver. Ese... Ese Orchi salió más champazo. Le caían a los dos, cualquiera. De hecho puede estar al lado, ¿no? Estaba a mi cerdo. Dale, risa. ¿Capa tuyo? Ya. Vamos a salir ni al lado, pero... Sí, 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 sí. Vamos a salir empalados, cuidado, ah. Ah, su tormenta le hicieron. ¡Uy! Eso no vale. Abuelo, como que plata free, la gente te está diciendo ratero. Mira, esto que está ahí, esto que está ahí. No te vayas, no te voy a matar. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Pues, la gente te va a matar! ¡Pues, la gente te va a matar! ¡Que va a matar! ¡Es! ¡Que va a matar! no los voy a usar ahorita no me seas p******o ya te dije clarity ya toma, tomadme y clarity gracias en la runa, en mi ulti puedo escuchar una linea mira ese bruto, no tienes válvula no tienes válvula me trata del mar, el ultimo es el gap no tiene el gap no vamos a escucharnos, mira, esta corrediendo un muro arriba arriba abajo, no, vamos a poner la linea vamos a poner el dia abajo, mira abajo, mira abajo se iba a poner corte y pensar carreta no? no me diga en los que que opinas de esta hormiga? esta pulmon si Chino que lo haces Si no No se va a matar No se va a matar Si no Se va a matar No se va a matar Se va a matar Se va a matar a todo Como a Broly No se va a matar Si no esta en la tabla si? esta en la tabla ríos, ríos, ríos ríos, no me ríos ignora! rompe! no me vuelo! rompe! y me ha metido tu vieja! ignora! ignora! que se ve. No, no, no. Me he quedado, tengo un toque de diadro. Se han rendido todavía. Sí, no se rinden, no se rinden. Amánche tres fans de aquí de reparo. Oye, ahora sí que ganamos. Escucha, los 500 LUC que hemos ganado para la tron, ¿viste o no? ¿Quieren cobrar 100 LUC aún? yo quiero que yo quiero que siguen 500 lucas donde es que es millonario pero yo he quedado con un band que me vaya a pegar apenas al insta va a pagar insta yo yo no voy a dar el hermanito bueno de conclusión he quedado que van me va a pagar y le va a dar al atroni en vivo otra banda ya que combate apelas a través de todos están de acuerdo también lo iba a darle para ser hermano lo que ustedes digan la mayoría manda 3 y lo que pilla Let's get out of the way Jajajaja Ah que chido chico Habiamos hecho una gana Pero ya que chido Hay que acabar primero gana wevon gana gana GANAMU Y si hago esto Dejale mantos Ibu Dejale mantos de inteligencia Yes Sí No 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 noche No No enojado bingo 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 ho 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 bingo 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 bo 據 ho